¡YA! 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 ¡Vum бum! ¡VumùnsterKill! ¡Kill! ¡Kill! ¡Aquí weorclay el tema fuerte de todo Warcraft! ¡Campaña de garizos! ¡Capítulo 3! 100 200 ¡O 300 likes! ¿Llegaremos a esa cifra? ¡Sí! Porque si no le dais like os mandaré a las fauces Y los árboles de navidad de las fauces Serán adornados con vuestras cabezas Como no le deis like Ni os suscribáis los que no estéis suscritos Campaña de Garizos Capítulo 3 Destruir la base Orca Esta Tenemos al Lord Garizos Alias el Matascorias Tenemos aquí otro Héroe El viejo de Arandil Pero pues un maguete En nuestras filas Arquera Será un arquero Vamos a ver Como siempre tenéis el link De esta campaña En la descripción del vídeo Ah mira el arquero Bueno no está mal La podéis jugar en clásico Creo que la versión Para jugarla es La 1.29 De ahí para arriba Alpía No tengo para Levantar el coño Quieto Lord Garizos Claro Si son todos humanos No tendrás que dejar ninguna Ey 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 Se ha sacado otro Por aquí tiene que haber algo Entremos en la hueva Eh Aquí no hay nada Hemos sido troleados Oro Toma Escoria Gorgonita Elementales Siempre Bestia inhumana Ahí Edificio Si Estoy Estoy Una sanación Investigación Finalizada No me hace falta Investigación Finalizada Ya Va Vaya Esta de cartón Me gusta No está mal Holbe de fuego Para mi Un pegamino Por si acaso Hoy un cangrejo Mi mejor Una humanidad La humanidad Lord Garizos Usted primero Hoy un cangrejo Una humanidad Una humanidad Ataca A nuestras fuerzas Me gusta el diseño del cangrejo Se ve muy realista Si señor Mira aquí hay otro Está guapísimo el cangrejo tío Mira que bien se ve Yeah Cangrejo araña Enorme Está guapísimo el modelo del cangrejo A ver si sale alguno gigante por aquí A ver si sale algún cangrejo de elite Ah pues no Salen Brujo acá Cazatormentas Venga la ansia de sangre que os habéis puesto A la mierda Por favor Ostras quiero Toma Pus Nos ha muerto de miraduro Pus A matas Coría Toma Y bien ¿Y bien? ¿A qué esperas? Me gusta Me gusta como está decorado Se ve brutalmente bien Investigación finalizada Esto también puede invocar elementales Voy a sacar un ejército de eso A ver Escoria Toma Y la india Que la justicia haga su trabajo Sí, sí, estoy en ello Puerco Mira el puerco ese ¿Dónde vas tú? Logalizos también Entonces No le pegues Ahora Que tenemos A este héroe También puedo Con el aura Puedo usar El mata Escoria Más veces Eso me gusta La escoria Aquí ¿Qué hay? Sí, sí, estoy en ello Montón de muerlo Muere Muere ¡Eh! Centauro Khan Matascoria A ver si me salen ya Bichos de élite Eh, eh Cuidado, cuidado Que están aquí ya Voy a la base A ver qué hay por aquí Que me salga un centauro De nivel 200 Hombre No me salen nada más que de nivel 2 Nivel 4 Esto que ve De nivel 2 Escoria Díselo, díselo Garizo Díselo Ahí Y el 8 Sigue siendo escoria Toma Barrera De elementales Tsunami Ups Me he equivocado Tecla C Tecla C Ah, no me he equivocado Es que las dos son tecla C Pero guau Están muertos Perfecto para mis propósitos Yeah Caperuza de astucia Para mí F por el caballero Como, curado Y ahora en mata escoria Señores, señores Elementales, elementales Elementales, elementales Ahora Esto Como no puedo usar Tecla rápida So En mata escoria Para matar Yeah Es raro que no me ataquen De A mi base Algo pasa Oh, mira ese Nathicles Cuidado que se mete Ese mete buenos porrazos Por supuesto Dice Toma Aparte Dale Dale un palazo a ese Dale un hechazo Eh 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 Más elemental Dale No puedo usar De la rápida Pues uso esto Eh 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 Drexler está ahí Y me hace un terremoto Firmante Toma Toma Una mina de hoy Y a mi que Misión completada ¿La cinemática? En verdad no hemos hecho nada Si Si solo he tenido que matar La base de Volca Ya está Será un bug Supongo Como no soy inglés No lo voy a leer Bueno Pues espero que os haya gustado Cuando pueda subir el capítulo 4 Nos vemos en el próximo vídeo Adiós